Llegó el cambio, Corea en los partidarios del líder de la oposición, Aku Foado, frente a su residencia en Acra. Derika Neateva, actualmente sin trabajo, se sumó a las celebraciones, después de conocerse la victoria de su candidato. Estoy tan contento, mire la cantidad de gente que hay en la plaza, todos están de fiesta y felices. Estamos felices y también pacíficos, ya que prácticamente no hubo incidentes durante las celebraciones. El ganador, Aku Foado, recibió a la prensa en el jardín de su casa. Durante la campaña electoral anunció que combatiría la corrupción y el desempleo, un discurso que mantiene después de la victoria. Esta noche les prometo que no los voy a defraudar. Haré todo lo que esté en mi poder para satisfacer sus esperanzas y expectativas. Derika Neateva sigue el discurso por la televisión en una peluquería. Y el joven de 27 años se muestra entusiasmado. Terminé mi capacitación laboral hace cuatro años y desde entonces estoy sin trabajo. Pero con Aku Foado tengo esperanzas porque prometió crear empleos. El presidente Mahama nos decepcionó y eso que confiamos en él. La mayoría de mis amigos en la región lleva una vida muy difícil. Casi no tienen que comer o un lugar donde dormir. Incluso les falta el agua potable. Esta noche no existen los problemas, al menos durante un año. Pero una vez terminen las celebraciones, los jóvenes ganeses y el nuevo presidente tendrán que afrontar los desafíos del país.